Esta imagen, la de la Virgen de Tejeda, es el nexo de unión para más de 30 pueblos de la Sernia Conquense y varios de Valencia. Es una de las devociones más antiguas, sí, 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 y vienen cada año de todos los pueblos, cada año más. Fundamentalmente lo que nos trae aquí es la devoción que tenemos hacia ella. La ofrenda floral es uno de los actos más participativos. Vemos directamente de Valencia para ver a la Virgen de Tejeda. De Aleaguilla. Somos de Lantete. De Valencia. De Foyo. No podemos faltar, es lo más grande que hay por estos pueblos. El antiguo marquesado de Moya se une para honrar a su patrona. Muy contenta porque es todo muy bonito y estamos muy orgullosos. A mi abuela le tiene mucho cariño a esta Virgen. Se le pide siempre, cada cosa que te pasa ya estás con la Virgen de Tejeda. Salud, salud y trabajo. Es una de las devociones más antiguas de la región. Sus orígenes se remontan al siglo XIII.